¿Cómo le molesta a mi niña? No le molesta a mi niña Ay, 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 no le molesté, no le molesté a mi niña bonito Shhh La pastilla, ¿cuál es molestima a mi niña? Ya mi amor, ya mi amor Muérele, muérele, muérele Déjame en paz, Dile, déjame en paz Ay, no, Dile, no